Estamos en la controversia, un programa de la franja de opinión de Canal Capital, transmitiendo en directo un debate sobre un tema candente, tema del día, que como han visto ustedes, televidentes, suscita pasiones enormes, también raciocinios importantes, pero pasiones, porque sí se ha puesto interesante la política colombiana. Hay unas inquietudes entre los tuiteros que siguen el programa a raíz de este segmento sobre las implicaciones jurídicas. Se dice, algunos juristas dicen, oiga, si Uribe se mete al Senado, pierde el fuero presidencial, por lo menos para acciones o impugnaciones o acusaciones que tenga por fuera del ejercicio presidencial, y queda como un senador, con el fuero de senador, que ese fuero va directamente a procesarlo en la Corte Suprema de Justicia. Y la Procuraduría. Y la Procuraduría. Y la Fiscalía. Y la Fiscalía. Y también la Contraloría en los temas fiscales. El momento que se posesione, él queda ya en la jurisdicción que estamos los senadores. ¿Y cuál es el problema? No, es que es un tema de análisis jurídico. Qué bueno haberte preocupado por el presidente Uribe. No, 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 es un tema de análisis jurídico. Pero cuál es la preocupación. Es un análisis técnico. No, no tengo ninguna preocupación especial. Sí creo que eso abrirá unos campos de debate largos sobre el tema, porque mire que un tribunal superior de Medellín llama a la invitada de la investigación. No tiene nada que ver. Mire, hay un dato, Juan Manuel Charburueña, ustedes lo conocen. Es decano del Rosario de Derecho Constitucionalista. Si Álvaro Uribe se lanza al Congreso, tendrá el fuero funcional de presidente por lo que hizo en su gobierno y de congresista por el periodo. Eso no nos preocupa. Álvaro Uribe va a ser, es y será un hombre absolutamente correcto en su actuación en el Parlamento como lo fue en el gobierno. No hay ningún problema ni ninguna preocupación. Pero mucho más allá de eso, yo el único peligro que veo es esa tendencia que me parece terrible en Colombia y es la judicialización de la política. Yo veo con preocupación, yo quiero decir, esta cosa de que como no pueden ganar las elecciones, entonces deciden armar procesos en contra de la gente. Eso le hace daño a las instituciones, le hace mucho daño. Yo creo que cuando usted ve la cantidad de imagen positiva que está perdiendo la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, que fue lo que más me llamó la atención, que como decía la concejal, era una institución de tanto respeto en Colombia, en picada también, la Fiscalía, 40% de desaprobación, León. Entonces usted se pone a pensar, hombre, la justicia no la deben politizar, la justicia debe estar por encima de eso, pero esta cosa que le daba a los colombianos de tratar siempre de judicializar a Uribe porque no lo pueden derrotar en las urnas es una cosa muy grave, que no solamente está generando mucho malestar en las huestes uribistas, sino en la percepción que tiene Colombia sobre las instituciones. Pero Rafael, yo quiero decir algo. Dice que no se debe preocupar, pero yo vi muy preocupados incluso a los abogados y a los precandidatos presidenciales que hicieron una reunión de emergencia con las acusaciones que venían del Tribunal de Medellín para decir que lo que querían era atravesarse a la candidatura al Senado del Presidente. No, no, aquí no hay ningunos temores de ningún tipo. Ha habido una actitud y una línea de conducta transparente, pero lo que sí hay, y es claro, lo dice aquí Paloma Valencia, y es que hay una tentación de algunos sectores políticos de utilizar la rama judicial para hacer persecución política, una cosa que es absolutamente inaceptable y que cada vez es más clara, que cada vez es más clara y frente a la cual obviamente como demócratas no podemos aceptar a si se tratara de personas del Partido Liberal o de los progresistas o de la izquierda democrática que fueran víctimas de persecución judicial con ánimo político. Yo quiero aclarar, permítame senador, ustedes hablan de lo inconveniente de judicializar la política, pero aquí mientras la política sea criminal necesitamos justicia. Hay que judicializar el crimen. El crimen está en la política. No la política. Sí, perdón, a mí me preocupa que el senador Uribe promueva el ascenso a General Supremo a Santoyo. Es que aquí no es una desconfianza. Hay que preguntarle al presidente Sánchez, que era la cabeza de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional y quien fue el que autorizó el ascenso a Santoyo. Yo te escuché. Necesitamos que la justicia actúe donde sea, en el sector privado y en la política sí está. Como justicia. Pero para ello, en el sector público se han cometido muchos delitos desde la política. Es que esos 54 condenados no eran delitos. Pero, Angélica, yo no está en contra de que el crimen se persigue. Necesitamos la justicia. Nadie está en contra de que el crimen se persiga, por Dios. Lo que estamos diciendo es que detrás de las acusaciones de Uribe no hay delitos. Lo que hay son intereses políticos. Usted va y mira el magistrado de Justicia y Paz que saca esa sentencia contra Uribe. Resulta que es enemigo político de él desde la universidad, que milita en la ANAPO y que simplemente ha sido derrotado políticamente. ¿Qué le parecería a usted que los univistas le abrieran investigaciones a usted en la justicia? Pues, hombre, eso no tiene ningún sentido. La justicia tiene que tener una ética. Tiene que... Eso es, entre otras, por eso hay que hacer reforma a la justicia. No puede ser que los militantes políticos se vuelvan los jueces. Pero, mire, León, Angélica, ustedes que insisten tanto en estos criminales parapolíticos condenados, ¿ustedes creen que esa depuración de la política colombiana se hubiera logrado sin desmontar el paramilitarismo y sin aplicar la ley de Justicia y Paz no se hubiera conseguido esa depuración de la política, sacando estos tipos del crimen, es gracias y como consecuencia de la desmovilización de la SAUCED. Pero, ¿dónde están las chuzadas? Desmovilización de la SAUCED. El DAS, el Departamento Presidencial de Seguridad, chuzó a la Corte Suprema Social. Pero el DAS lleva chuzando desde la época que Sanper chuzaba... Yo no sé, ahora decir que el presidente Uribe necesitaba oír las conversaciones de los magistrados, ¿para qué? Paloma lo hizo. ¿Para qué? Bueno, le voy a conceder una a Rafael y a Paloma. La verdad, el magistrado de Medellín, creo que se llama Cogoyo, bueno... Es de Espinilla. Pinilla Cogoyo. Pinilla Cogoyo cometió una imprecisión. Pinilla Cogoyo está compulsando copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de hechos de Uribe como gobernador en Antioquia, no como presidente... Algunos de ellos sí, como gobernador. Como gobernador. Esos delitos que pretende investigar o acusar a Uribe, como gobernador tendría que haber ido no a la Comisión de Acusaciones, sino a la justicia ordinaria. No, así es que... Pero yo quisiera ver que también se hagan las investigaciones a todos los gobernadores donde hubo matanzas paramilitares, porque uno no puede llegar a la ridiculeza a la que están llegando en la persecución con Uribe y es que cada vez que hubo matanzas paramilitares cuando él era gobernador son culpa de él, por acción o por omisión o por falta de atención. Entonces hay que judicializar, porque es que aquí también había otros presidentes, aquí también había otros gobernadores, aquí también había otra cantidad de justicia que no persiguió paramilitares. en el Senado, porque de lo contrario, pues, ustedes, para ustedes Uribe es muy bueno y de pronto para nosotros Uribe es malo y ahí no nos vamos a entender, ¿no? El tema de Rito Alejo del Río allá, el Rito Alejo del Río allá en Urabá, el pacificador de Urabá, toda esa connotación de, bueno, etcétera, de Saltoyo, que entre otras cosas le quiero decir, Sam, en temas de ascensos de generales, porque yo soy miembro de la Comisión Segunda, lo que hace el Senado simplemente es aprobar un decreto presidencial. Pero acuérdense que Uribe es el ministro de Defensa y sé cómo funciona. Y sé cómo funciona. Y sé que el ministro de Defensa es el que preside la Junta Asesora, que avala el ascenso y el ministro del señor Juan Manuel Sáenz. Y el presidente dicta el decreto y el Congreso simplemente aprueba el decreto, en un acto complejo de cada... Eso es lo que habla, eso es lo que habla muy mal para los televidentes, pero es el pésimo control político que hace el Congreso. Yo estoy de acuerdo en eso, pero ¿por qué no volvemos a la pregunta de hoy? ¿Cómo vemos a Uribe en el Senado de la República? ¿Cómo lo veríamos? Y les quiero comentar, en el Senado de la República hay gente muy brillante, pero muy brillante. Lo que pasa es que no tienen el rating que tiene un ejecutivo, un gobernante. Pero hay gente preparadísima en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de energía, en el tema de economía, en el tema del derecho, juristas. Y ahí ese debate, Uribe tendrá, siendo muy capaz por supuesto, tendrá que ser el que más sabe de salud, el que más sabe de derecho. ¿Qué usted se le olvidó, que Uribe no está solo? Uribe va a llegar acompañado por un grupo de senadores y representantes de la Cámara, cual que van a ser entre el 25 y el 30% del Senado de la República. Entonces no se preocupe por eso. Lo mismo que antes. No se preocupe. Y hay gente muy buena y brillante. Rafael, yo quiero ver ese resultado del mes de marzo. El tema de la elección del Congreso, de Cámara, es muy diferente al tema presidencial. Claro, es muy clientelista, pero la figura de Uribe... No, 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 hay un tema regional. La figura de Uribe va a tener... Usted es unión del Cauca y los indígenas del Cauca o los campesinos del Cauca o la gente del Cauca percibe sus problemas regionales y quién es el canal para asociar los problemas. Pero fíjense que la gente de Colombia quiere mucho Uribe y pasa lo mismo. Y yo creo que esta va a ser una elección muy interesante porque va a medir qué tanto puede el clientelismo y qué tanto puede el carisma de Uribe. Y yo le apuesto al carisma. Va a haber la primera elección de opinión poderosísima. Pero el 30% es poderosísima. Oiga, ¿sabe quién es el clientelista? El 25% de la cuarta parte, la tercera parte del Senado va a estar conformado por Álvaro Uribe y el centro democrático. El director del Partido Liberal le puso hoy en una entrevista que vi el parlamentario Gaviria, le puso ocho senadores. Claro, no, me sorprende el parlamentario Gaviria que no lee, seguramente le hubiera puesto, no lee las encuestas, le hubiera puesto dos senadores. Eso no tiene relevancia. Rafael está haciendo las cuentas de 20, senadores, 25. Pero el Congreso solamente tiene 100, no tiene 300. A mí me importa la agenda. Ustedes hacen parte de esas listas, me parece muy bien. Yo no, yo soy profesor universitario. Pero la agenda programática, si vamos allí a hacer exenciones de impuestos. Mire lo que hizo hoy el presidente. Señoras y señores, el tiempo se acabó. Y nos esperamos en otro programa, la controversia, el próximo lunes. Este fue un debate muy interesante. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias. Oiga, que quede constancia. La concejala Angélica reconoció que la presencia de Uribe sirve para depurar el Congreso. En eso estamos. Hola, bueno hoy. Bueno, muy buenas noches y hasta el próximo lunes en un programa más de Canal Capital, Televisión Más Humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!